Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los formularios de Visual Basic. Antes de comenzar a trabajar con los controles de los formularios, quiero recordarte que cuando trabajes un libro con Visual Basic, a la hora de guardarlo, debes de elegir el tipo de archivo. En este caso, guardar una copia porque el libro está en proceso de subirse. En la ventana de guardar como, mira, en el tipo de archivo, debes de elegir la opción que dice libro de Excel habilitado para macro. De lo contrario, si lo guardas como un libro de Excel, este libro no podrá ejecutarse lo que son los formularios de Visual Basic. Algunos de los problemas que surgen a la hora de abrir libros que tienen formularios con programación de Visual Basic, porque a los formularios, a los botones se les asigna programación que posteriormente vamos a ver en los próximos videos, es posible que a la hora que lo abras te muestre alguna información o las macros no estén habilitadas. Te recomiendo que le hagas clic en la pestaña Archivo y en la opción de Información, que vengas a revisar alguna información importante acerca de las restricciones que se tienen a la hora de habilitar lo que es el contenido de los libros. En este momento, lo único que me muestra es que la carga está bloqueada, pero en algún momento puede aparecerte un mensaje que las macros han sido deshabilitadas, ¿verdad? Entonces tú tienes que hacer clic en la opción, si te lo muestra, de habilitar macros para que puedas continuar trabajándolo. Muy bien, ahora sí, vamos a trabajar con lo que son los botones de control que se aplican al formulario. Como recordarás, este es uno de los botones que te mostré en el video anterior donde llamo al formulario. Esta es una imagen de fondo que se le ha colocado, ¿verdad? Que también se hace con uno de los botones. Voy a entrar a Visual Pacing, abro la ventana y voy a venir a insertar un nuevo formulario para mostrarte cómo vamos a comenzar a introducir lo que son algunos de los botones de controles. Mira, en este caso no se abrió el cuadro de herramientas, entonces lo abrimos, ¿verdad? Haciendo clic sobre su ícono. Uno de los primeros botones que se agrega es el botón identificado con la letra A y se llama etiqueta. Mira, le haces clic y vienes a insertarlo. Le cambiamos el nombre, ¿verdad? Este botón se va a llamar nombre. Muy bien. Este es uno de los pocos botones que puedes copiar y pegar para no tener que estar haciendo otros. Esto es lo que hacemos con los botones de etiqueta. Ahora vamos a dibujar los cuadros de texto que son los que se configuran para introducir el texto y asignarlo a una determinada celda. Cada uno de estos botones los podemos personalizar. Cada uno de ellos tiene lo que son las propiedades, mira, o inclusive lo que es la apariencia de nuestro formulario. Si te recuerdas, en el formulario que te mostré al inicio que da la bienvenida, hay una imagen de fondo. Mira, este es el botón de control para insertar una imagen. Lo voy a dibujar aquí y en las propiedades de él es a donde tenemos la opción para insertar una imagen. Tenemos que ir haciendo mucho más grande nuestro formulario para poder agregar los botones que nos faltarían, que en este caso serían los botones de aceptar, cancelar, guardar, que son botones que posteriormente vamos a trabajar en los próximos videos a los cuales tenemos que asignarles lo que es programación. Mira, este es nuestro botón para la imagen y así vamos dándole la estructura de lo que es a nuestro formulario. Mira, cuando le haces clic a cada uno de estos botones te aparece aquí lo que es la ventana de las propiedades. Propiedades dice label, o sea, estos botones, ¿verdad?, en inglés se llaman label y estos se llaman textbox. Cuando le hagas clic a cada uno de ellos se van a abrir, va a cambiar las propiedades. ¿Qué vas a hacer en las propiedades? En las propiedades, por ejemplo, tienes que venir a identificar cada uno de los aspectos que puedes cambiar. Comencemos con este de nombre. Mira, le podemos asignar en el back color. Tenemos la opción para darle color. Si tú dices yo quiero que mis botones sean de color, pues les asignamos un color. Cambiar el tipo de letra está en la opción font. Mira, taoma es el estilo predeterminado, pero podemos venir a asignar otro tipo de letra y también otro tamaño. Recuerda que aquí no tenemos acceso a la pestaña inicio, fuente, y por lo tanto debemos de personalizarlo con estas opciones. Lo único que podemos hacer aquí es alinearlo nosotros con nuestra tecla tabuladora o nuestra barra espaciadora. También podemos personalizar la apariencia de nuestro formulario. Mira, a medida que vayas seleccionando cada uno de estos objetos, tú puedes venir a ver las diferentes opciones de personalizar nuestro formulario. Posteriormente, tenemos que asignar los botones aceptar y los botones de cancelar. Estos botones se asignan con lo que es el botón que se llama botón de comando. Este es muy diferente a el cuadro de texto. El botón de comando se les asignan, como te mencioné, programación. Mira, estos se llaman command-button 1. Si dibujo el siguiente, va a ser el command-button 2. Mira, se les van asignando nombre, de la misma manera, ¿verdad?, les podemos cambiar ese nombre a aceptar, cancelar y los podemos personalizar. En la próxima clase te enseñaré a asignar o a aplicar programación a estos botones para que realicen una determinada acción en la ventana de Excel. Muchas gracias por tu atención prestada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!